Música Estamos en el departamento San Justo, en Villa Concesión del Tío, provincia de Córdoba. Nosotros somos prestadores de servicios de publicación, nos hemos iniciado en este rubro en el año 2019. Siempre fue el objetivo de comprar una máquina y probar por mi cuenta. En el año 2019 vamos con mi hermano de vuelta a la gente de Port Pla, a Portenia, y tenemos la oportunidad de charlar un poco con Julio. Y bueno, ellos tenían una máquina de la cual yo había ido el año anterior y la había visto y había querido comprarla y no habíamos podido cerrar el negocio. Y Julio nos dio una mano, ahí está la máquina, se las vendo, les doy una mano con repuestos, ustedes reparelán, tratenán de hacer andar. Y bueno, así fue. Y la reparamos y salimos a hacer una campaña, con el objetivo de lograr hacer 7000 hectáreas para poder satisfacer las necesidades que teníamos, que se debían repuestos a Julio. Sabemos que la campaña son un par de meses en verano y después se termina. Me gusta salir al campo y sé que no llego a tener una máquina a cero kilómetros, pero siempre digo, puede ser usada, pero cuando sale del campo, por más que usase sea, si está bien reparada, me va a dar la misma satisfacción que una máquina a cero. Aquí ya es una 2850, trocha 262 con 28 metros de ala. Cinco secciones tiene esa máquina. Con esa máquina nos iniciamos. Y esta es una 3250 con nueve secciones, con corte automático, neumático. Y esta máquina es modelo 2014 y aquí es modelo 2008. A esta máquina, bueno, este año, cuando la terminamos de arma, le pusimos un sistema de pulverización dirigido, with the quadro. A nosotros nos gusta que las máquinas lleguen al campo limpia, que las máquinas, va, que los chicos, hoy tenemos dos chicos que nos están ayudando, tengan todos sus elementos de seguridad, no dejar residuos en el piso. Mis clientes, en ese sentido, son exigentes. No me molesta, porque como tengo los clientes quizás más exigentes, también tengo los clientes más cumplidores. En el año 2020, cuando salimos de vuelta a hacer la campaña, me encuentro en un aprieto que ya la cantidad de hectáreas eran muchas. Hacemos 20.000 hectáreas. Entonces, terminando la campaña, decidimos con mi hermano comprar la segunda pulverizadora. Bueno, aparece un cliente que tenía un volumen de hectáreas, casi que lo duplica a ese volumen de hectáreas. Y de vuelta entramos en la misma situación. Y hace 15 días le compramos la tercera pulverizadora a Port Pla, que bueno, hay con la gente de Port Pla, Julio Bianchotti y Pedro Molinares. Y a nosotros nos dejan muy contentos, porque ellos siempre nos han dado lo que hemos necesitado. Siempre se portaron muy bien con nosotros. Entonces, tenemos un compromiso hacia Port Pla, también nosotros. Como ellos quizás lo tengan con nosotros. Pla, el nacional, para mí es lo mejor que hay. Y bueno, tenemos también un servicio técnico. Y eso, por más que uno diga no, es necesario. Nosotros sabemos que llamamos a Port Pla hoy por un problema de la máquina, que desconocemos, y está Danilo ahí con Julio, que es uno de los encargados que tiene de mecánica, de reparación de la máquina. Y bueno, Danilo por teléfono te soluciona cualquier tipo de problema. Entonces, nosotros buscamos tener un servicio técnico bueno, porque somos prestadores de servicios. Con el costo se paga solo. Nosotros, te doy un ejemplo para que vos tengas una idea, hemos hecho un lote de 150 hectáreas, que hemos cargado para 10 hectáreas. Hemos ahorrado 140 hectáreas. O sea que el productor, en un caldo que era de 40 dólares por hectárea, para hacer una cobertura total, ¿cierto? Lo hizo con 10 hectáreas. O sea que gastó 400 dólares para hacer 150 hectáreas. Ese productor se ahorró de 6.000 a 1.900, 4.100 dólares. Consolidar al cliente o fortalecer. Nosotros hoy no estamos caracterizando que el cliente, obviamente, sigue viniendo a nuestro concesionario, sino llegar a la tranquera, al campo, con nuestro producto, nuestro repuesto, que acá es fundamental para que el servicio siga funcionando, que la máquina no se pare. Que bueno, por plaga se extendió, creció, y a veces no nos damos cuenta de la magnitud. Pero eso hace que el boca a boca y nuestros medios y nuestros canales sea que el producto que entrega de un usado es reparado a nuevo con una presunta garantía de funcionamiento. Porque sabemos que si uno entrega una máquina, hay un feedback. Tiene que pagarla, tiene que cubrir el cheque o la cuota. Nosotros llegamos al cliente de una manera, creemos, distinta, con nuestros vendedores, con nuestros mecánicos, con nuestros servicios de repuesto. Y bueno, siempre estar agradecido porque ellos confían en nosotros y nosotros tratamos de brindarlo, a menos que sea un negocio, de darle ese contacto estrecho, directo, que tenemos nosotros como comerciantes, como concesionarios de esta marca importante que es Pla. Así que bueno, nosotros acompañamos todo eso de esta unidad de venta en esta región, en el departamento San Justo de la provincia de Córdoba, que es la localidad porteña, que estoy muy agradecido a vos que siempre te llegás hasta nuestro pueblo.